La ruta número 4, por supuesto que sí. La ruta número 4, la intención es poder dejar la chaneadita que parezca nueva. Lo que pasa es que hubo limitantes de recursos el año pasado y creo que apenas se le lograron hacer unos trabajos, pero hay un pedazo que todavía está en lastre, que tiene que ser asfaltado. Eso está en la programación de este año. Yo quisiera complementar, porque hay un tema más general. Plata, necesidades viales y de infraestructura sobran. Yo calculo que son entre 80 mil y 100 mil millones de dólares en infraestructura nueva y mantenimiento y reparación que necesita este país para ser competitivo. Es un ejercicio técnico de dónde sale ese número. Si quiere, la próxima vez, con más tiempo, se lo explico. De ahí, estábamos sin plata y además somos el único gobierno que ha amortizado la deuda, bajado la hipoteca. Entonces, tuvimos que tomar decisiones y sí, bueno, me alegra que la ruta 4 esté en la lista de prioridades, pero no vamos a poder hacer todo porque no alcanza la cobija para tapar tantos, tantas personas. Y así de fácil es. Lo dijo, lo ha dicho mucha gente, no hay plata suficiente en el caso Costa Rica. Este año está a continuar con la intervención de la ruta 4. Es así. Acuérdense que hay mil rutas en el país, son casi 10 mil kilómetros. Entonces, hay muchas que no están en la programación porque no pueden estar y no nos da. Pero puntualmente la 4 sí, pero yo sé que hay gente que va a decir, ah, es que usted le da mucho al norte. Pero es que es uno de los principales, es la que viene desde Santa Cruz, que se viene por atrás, le pasa por Upala y vuelve a bajar al Río Frío. Entonces, sí es un eje principal que sí merece por el nivel de flujo vehicular. Puntualmente me alegra por eso.